Les cuento que voy a ver un vestido de novia Y ya se podrán imaginar para quién es Para mí Pero segura, mira, ¿segura quiere cantarte? Díselo bien, hija Yo les digo por experiencia, verá, después va, quiero mi soltería Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Bueno, el día de hoy es un video súper súper diferente Estoy full nerviosa, bueno, elegí esta tienda de aquí Juego Y bueno, les cuento que voy a ver un vestido de novia Y ya se podrán imaginar para quién es Para mí Así que estoy nerviosa porque quiero encontrar el correo Así que, ¿se acompaña? Hola amiga, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ven que le puedo ayudar? Buenas tardes Eh, quiero un vestido de blanco de novia ¿Ya? ¿Ya? ¿Para usted? Sí Ay, ¿se va a casar? No me vencí acá No me vencí acá No me vencí acá No me vencí acá No se arruin de la vida No me vencí acá Bueno, le paso también les cuento que quiero algo súper sencillo Y no va a ser algo grande así que, por eso Ya, le indico por acá mi amor, los blancos se va por acá ¿Y cuándo se casa? Sí mismo, en el otro mes ¡Oh, guau, mija! Tiene tiempo para arrepentirse A ver, mi corazón Mira, le tengo este de acá, mi amor Que es una tela chifó Busto bifurio y con costela atrás Este de aquí que viene con un Escote prolongado Arma súper bien esteliza el cuerpo Es modelo sirena Mira este de acá Tiene que probarse, mija, y así vamos viendo cuál es que le va a quedar Bueno, ya van a ir viendo Todos los vestidos que voy a probar Espero elegir el correcto Bueno, como soy flasho Aquí ya me van a dar entallando Que me compro este vestido Bueno, ya me quitas corazón para el sete Pero ya tengo el correcto Bueno, aquí está chido Yo también, que está acompañándome En estos momentos especiales para mí Yo soy chiquita Vamos por el segundo vestido Que me voy a probar Y este es Y bueno, voy con este segundo Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Miren Ese está mejor Está bello Es Ay, qué bonito Sí, muy bonito Ay, miren Este está bellísimo Aquí le traje otro color, mija Por si acaso Para que no se desgaje la vida todavía Está mire Otro son mil años no para su boda Claro Hay otro color también Está bellísimo Bello, bello Con el cuerpito de modelo que tiene Ustedes irán calificando Por el tercero Esta es la pegadita Este es el sirena Miren este Un poco más Qué bello que está En fin Ella que tiene su linda cadera Su cintura Se le hace mejor su cuerpo Hermosa Ustedes irán mirando también Yo sigo pensando que me gusta más De la anterior Sí Vamos con un último vestido También está bellísimo Miren Ay, miren Ay, miren Le hace mejor su trabajo ¿Por qué no hay? Bonita Hay pipieles Hasta para convidar Está bien bonito Este con un collarcito largo Ya con un agarradito del cabello Los aretes Mira, va a estar Pero impresionante ese día Vamos a ver cuál dice el público ¿Le damos uno más? Sí Y le damos uno más Ahora sí Este es el último Yo aquí estoy sentada Porque ¿Qué le damos? Sí Creo que se parece bastante A uno de los primeros Pero Está bastante Sí Está un poco más ajustadito Aquí Y todos tienen un abierto Aquí una pierna A mí en general me gusta Pero sé que a mi mami No le va a gustar Para nada Pero bueno Vamos a ver cuál mismo Nos llevamos Vayan calificando Vayan calificando Vayan calificando Ya les voy a modelar Ya mismo Sí, les modelo este también Eso sí es como para mi talla Igual mi amor Si usted quiere que le tallemos más Ya le damos en tallando Todo esto Pero insisto Divino Tenemos más colores Por si acaso Al invitarse al detiente Y va Está bello Ahora sí voy a ver ¿Cuál el hijo? ¿Cuál el hijo? Está entre este Y entre los dos Está el segundo Y este Ya van a ver ¿Cuál es el segundo? No, el segundo Y el quinto Ah, ya Ahora ¿Cuál es mi? No sé cuál El de aquí me gustó Este Este Se quedó hermoso Este Le separa El de aquí está bonito Pero no Se te saca Fúl 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 Y los otros No Ya Ese de ahí Me quedó Me decía Ay, sí Ese le quedó Bellísimo Muy bonito Pero segura Mira Segura quiere casarse Yo le digo Por experiencia Verá Después va Quiero mi soltería Mira, mija Mira, dice De acá Yo le recomiendo Alguacín ¿Qué? ¿Eso? Este yo quiero Que se pruebe Le va a lucir Su cuerpazo Mi hija Una vez por no Quero le venden Mija Pero mejor Mija Estudie Aproveche Su juventa Yo a usted le pruebo Es La voz De la experiente Pruebese Pruebese Mija Pero pruebese Pruebese A ver A tiempo Mija Que se pruebe Me voy a probar No Ay, Amina Mija Mijo Esto está Mija 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 Ese está mejor Ahí Este está mejor Bello Mi amor Muy bonito Mija 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 No me canso Mija 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 Y la decepción de mi hermano Mija 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 Ese está hermoso Mija 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 Sí me voy a comprar el vestido de novia, ese vestido hermoso que me gustó, pero es para mis videos de reflexión, que ahí sí me voy a casar, solo para los videos, el de aquí, si me gustó, a mí me voy a llevar, espero mi mamá no me diga nada porque está muy yo al turno, pero bueno, así que no me voy a casar, todavía estoy muy joven, tengo 20 años como para ir a sufrir, no mentira, y aquí mi mamá ya mismo se casa, no se casa, digan que no se case, ya estoy en la hora. Yo estaba con el anillo de ella, del compromiso, no hay anillo, nada, nada, sigo soltera, disponible, nada, disponible no. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video, les recomiendo que visiten esta tienda, es en Cuenca, se llama Boutique, ¿cómo se dice? Boutique, que no puedo pronunciar, Fuego, hay unos vestidos súper bonitos, de hecho miren, tienen para elegir la colección. De todo, nosotros siempre compramos los vestidos aquí, entonces por esa idea vinimos directito aquí, así que les recomiendo, vengan a visitar. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso, y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes, nos vemos en un próximo día, chao. Y ahora sí, las alcahuetes también se van a despedir porque sí sabían. Nos esperamos, nos esperamos, nos esperamos.